Vamos a ver Olvídate de todo Tú tienes esto, tú lo primero que tienes que hacer es sustituir el número Ya está, tú sustituya el número Y opera No lo opera, opera Ya está Cero Ya está Ahora, yo siempre hago lo mismo Primero sustituyo Este me queda uno al cuadrado menos siete más seis Y abajo me queda uno menos uno Y este sí me da cero partido cero Entonces cuando me da cero partido cero ¿Qué hago? Además es una discontinuidad evitable Y además Yo sé que el uno Va a ser una raíz de este polinomio Seguro A cero aquí, cero aquí ¿Cómo factorizáis este polinomio de arriba? Sí Sí, pero yo ya lo he hecho Hácelo como queráis ¿Vale? Si estáis más cómodos con la cocción de segundo grado Haced la cocción de segundo grado Compró como yo sé Que uno va a dar Y ahora simplifico Siete ¿Vale? Venga ¿Ya? ¿Qué le dice un reloj a otro? ¿Tiene un segundo? Forsiste es malo, ¿eh? Son denunciables Pero bueno Nadie es perfecto No puede ser tan guapo y tan listo De más contra bien lo existe ¿Borro? ¿Amor propio? Es un concepto que se ha borrado En favor de la autoestima Amor propio es más exacto El concepto de autoestima viene del inglés Y no es lo mismo Yo tengo amor propio Pero autoestima No Ah, verdad Que se me ha olvidado Buah Porque eres muy mala Bueno Ahora lo voy a mirar Da cero partido cero Da cero partido cero Entonces Abajo que me queda Y arriba Yo lo voy a hacer a mi manera Como Frank Sinatra A mi manera Y me queda X-1 por X-2 X-1 se talla Que me gusta este ejercicio 1 menos 2 Partido 2 por 1 Menos 1 medio ¿Qué pasa? ¿Y el último? Los últimos serán los primeros Barro Barro Está claro Que da cero partido cero Pues todo es X Este es especialmente atractivo Para mi gusto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque da cero Esto no da cero Y esto no da cero Pero esto da cero ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No da cero